Luego de que Gats de Berserk perdió su propio brazo de la forma más épica y masculina posible, por Dios amo a Gats, él reemplazó su brazo con una prótesis, un brazo de hierro, literalmente, que lo usa para destruir huesos cada vez que golpea a alguien, y da igual si esa persona tiene armadura, Gats con su fuerza y su brazo de hierro la aplasta. Pero hay otra cosa que este brazo de hierro tiene, y es lo que lo hace más famoso, la característica de la prótesis de Gats, es que es un cañón, es un mini cañón, que utiliza para dañar fuertemente a los apóstoles, monstruos, demonios, que habitan en el mundo de Berserk. Ahora, hay motivos por los cuales esto jamás, jamás podría funcionar. Primero que nada, asumamos que este cañón está hecho de la misma forma que cualquier otro cañón, porque a fin de cuentas es un cañón, solo que más pequeño. No hay forma en que Gats vaya caminando por ahí, haciendo su vida, luchando, moviendo ese brazo una y otra vez, y que la pólvora y el proyectil no se muevan jamás. Esa bala y la pólvora deberían estarse moviendo todo el tiempo, de hecho la pólvora se debería caer de ahí. Sería un diseño bastante extraño y revolucionario para la época. Si de alguna forma pueden hacer un cañón que esté cargado todo el tiempo, puedas ir caminando con ese cañón apuntándolo hacia abajo, porque a fin de cuentas es la mayoría de veces que Gats tiene el cañón lo está apuntando hacia abajo, y que después lo podés usar cuando quieras sin ningún tipo de preparación, porque Gats puede utilizarlo cuando él se le plazca, como ya vimos más de una vez. Pero, no solo que esto sería un problema, asumamos que milagrosamente el mecanismo del cañón permite que Gats pueda estar moviendo eso todo el tiempo, usándolo como arma para golpear, que esté apuntando para abajo todo el tiempo, que lo sacuda y que la pólvora y los proyectiles se queden ahí. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Asumamos que milagrosamente eso funciona. Gats se tendría que romper el brazo, se lo tendría que sacar de lugar cada vez que dispara. ¿Por qué? Porque como vemos, Gats utiliza su cañón y él sale volando hacia atrás. Eso se lo ve más de una vez. De hecho, la primera vez que utiliza su cañón, se lo ve que él se va varios metros hacia atrás. Gats hasta ha utilizado su cañón para impulsarse, para darse una mayor velocidad cuando utiliza la matadragones. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, primero que nada, como dije, ese brazo debería ser destrozado por la explosión que ocurre ahí, que lo manda a volar para atrás. No hay forma de que ese brazo aguante. Pero muchos de ustedes van a pensar, no importa, Gats es súper fuerte y es súper duro. Claramente la fuerza que tiene Gats es la de un protagonista de anime y ningún ser humano podría dar la fuerza que él tiene. Estoy de acuerdo. ¿Cuál seguiría siendo el problema? Bueno, Gats es un ser humano. Él está en dos piernas todo el tiempo. Básicamente, ¿qué quiero decir? Gats es un hombre de dos metros, tiene dos puntos de apoyo, sus pies, y cada vez que dispara ese cañón, recibe una fuerza que lo mueve hacia atrás en su torso, la parte superior de su cuerpo. ¿Qué significa esto? Cada vez que Gats dispara se debería caer de culo contra el suelo. Porque Gats, a diferencia de cañones en la vida real que se van a ir para atrás pero tienen ruedas, Gats es una estructura completamente diferente. Él es un ser humano, él está parado. Él no está anclado al suelo ni tiene ruedas. Así que, ¿qué quiere decir esto? Cuando él reciba una fuerza en la parte superior del cuerpo que haga que se vaya para atrás, no va a haber nada que haga que sus pies se vayan moviendo exactamente al mismo tiempo que el resto de su cuerpo. Por más fuerte que Gats sea. Él simplemente se caería. O sea, si el Gats está recibiendo el equivalente a una persona que un caballo le patee el pecho, aún si el tipo tiene armadura da igual, no va a poder mantener la estabilidad. El cuerpo humano no está hecho para mantener la estabilidad en ese momento. No de esa forma. Así que, la única manera en que Gats podría utilizar su cañón sería como lo hizo contra el apóstol Babosa, apoyándose contra una pared. Y chocando contra eso. Lo cual significaría que Gats utilizaría su superfuerza para no lastimarse su brazo. Tendría que tener este cañón una especie de mecánica milagrosa que haga que siga funcionando luego de que lo andan moviendo por todos lados. Y tendría que ser súper resistente porque el impacto que recibiría en su brazo y en su espalda, posiblemente en su cabeza, si no se acomoda bien cada vez que dispara eso, sería algo que lastimaría gravemente a un ser humano normal. En fin, gente, estos son los motivos por los cuales el cañón de Gats jamás podría funcionar. Berserk es una serie que amo y me gusta hablar de esto. Díganme de qué otro tema de Berserk o de alguna otra serie similar quieren que hable en el futuro. Y díganme qué piensan sobre el cañón de Berserk. Es genial, es genial, pero completamente imposible. Saludos. Si te gustó este video, por favor, no olvides darle dedito arriba. Suscríbete para ver más videos en el futuro. Y si puedes apoyarme para que continúe haciendo videos, una donación de al menos un dólar en Patreon sería muy agradecida. Saludos.